hola qué tal un cordial saludo bienvenidos una vez más a este canal le hablo el maestro antonio estamos aquí en vivo en ochoa viendo los tipos de cerámica con su diseño y precio por metros observa bien por favor no olvide de suscribirte en mi canal y comparte este vídeo a otras personas aquí estamos viendo la cerámica lo diseño si usted desea hacer un diseño así en tu casa en tu cocina en tu baño en tu patio cualquier parte en tu casa por favor llámenos en la siguiente número 829 498 69 13 escucha bien 829 498 69 13 nuestra prioridad es trabajar para usted en vez y embellecer su casa a un buen precio y con garantías por favor comparte este vídeo a otra persona si acaso usted no quiere hacer un trabajo por ahora comparte este vídeo a otra persona aquí estamos en ochoa viendo toda la cerámica con su diseño si usted desea hacer un trabajo nuevamente por favor déjanos comentarios o llámenos cualquier diseño que usted quiera hacer en tu casa cualquier tipo de cerámica que usted quiere pegar en tu casa llámenos en la siguiente números nuestra prioridad es trabajar para usted y también en este canal tenemos otro vídeo donde nosotros trabajamos otro vídeo donde nosotros trabajamos y tenemos también un especial de trabajo por favor no olvide de suscribirte a mi canal y comparte este vídeo a otra persona nuestra prioridad es trabajar para usted con garantía